¿Qué crees que sienta yo, Júria Roja? Me siento ahora sí, como siempre lo digo, al 100%, con mucha energía, con mucha actitud, y nada más, nada menos, seguro, ¿por qué? Porque llevo unas parejas sensacionales este sábado, como lo es Bestia Negra, Guerrero de la Muerte, que fuimos los dobles campeones de parejas, así que prepárense, porque están a punto de ver lo mejor de lo mejor este sábado. Júria Roja, ¿y qué opinas de tus rivales, la dinastía Panthez? ¿De los rivales? Pues, ¿qué puedo opinar? Simplemente ya los conozco, son rivales ya que me han tocado en el área de la zona de Guadalajara, a mi casa, y pues simplemente, pues, ahora sí que la tenemos fácil. ¿Por qué la tenemos fácil? Porque siempre los he observado, sus movimientos, sus estrategias, todo, pues, simplemente va a ser una batalla fácil. Yo sé que son buenos elementos, ¿por qué? Porque pertenecen al Consejo Mundial de lucha libre, pero simplemente, Júria Roja está más que seguro, y más porque voy bien acompañado, Bestia Negra y Guerrero de la Muerte. Fúria Roja, para ti, este sábado, pues prácticamente sería luchar de local, porque la afición de ahí es ruda, y le gusta esa rudeza, esa rudeza antigua, esa rudeza clásica. Así es, pues simplemente van a ver de qué está hecho Júria Roja, ¿por qué? Porque Júria Roja tiene las raíces de Daniel Ocres el Satánico, el rudo número uno, y pues simplemente Júria Roja va absorbiendo de cada maestro, ahora sí, un poco de cada uno, y simplemente llegó algo del profesor número uno, ¿verdad? Como dicen, prácticamente en casa, también se han vuelto, los demos, los consentidos de esta arena, por el buen trabajo que han realizado, precisamente también con los campones, pero el hecho de estar ya más cómodos en una arena que conoces, que conoces también al público, eso también te puede ayudar, ¿no? Así es, simplemente ustedes han visto nuestro trabajo, nuestra trayectoria, las veces que hemos estado viniendo, hemos entregado el 100%, siempre lo digo el 100%, ¿y por qué? Porque Júria Roja siempre se entrega, se entrega el 100%, y pues simplemente este sábado no será la excepción, y vamos a dar lo mejor de lo mejor, simplemente me siento más confiado, porque tú como lo acabas de mencionar, ya hemos estado viniendo, y pues la verdad, tú me siento más confiado, ¿por qué? Porque la gente, como lo dices, es ruda, sabe, sabe del trabajo de cada uno, y simplemente, pues Júria Roja, que es el mejor jugo de Guadalajara, así que simplemente, pues puede estar en el ojo de todos aquellos jugos, ¿verdad? Júria, ¿y qué es lo que más se disfruta de este clásico Ciudad de México contra Guadalajara? Ahora sí que disfruto todo desde el momento que he llegado aquí, a Ciudad de México, estamos desde el miércoles, lo estoy disfrutando demasiado, la verdad, y pues, ¿qué? Lo voy a disfrutar más cuando se llegue el sábado, ¿el sábado por qué? Porque ahora sí voy a trapear la luna contra esos parques, ahora sí van a ver qué es la ruedeza, ¿verdad? La ruedeza de Guadalajara. Júria Roja, ¿tú crees que este tipo de encuentros tendría que hacerse ya de manera más constante, pero que también los chilangos vayan a visitarlos, que vayan a probar lo que es pisar Guadalajara? Sí, así es, a nosotros nos gusta, a mí se me hace, la verdad, fenomenal que se vean estos tipos de encuentros y nada más, pues aquí en Ciudad de México también, para que nos vayan conociendo más, nos vayan conociendo más a los de Guadalajara, y por qué no esperarnos en Guadalajara, México contra Guadalajara, que hacer esos encuentros sería fantástico, y pues para nosotros sería un placer, ¿verdad? Júria Roja, ya conociste, ya conquistaste la arena colisó de la Ciudad de México, claro, me imagino que falta la catedral, y parte de ello es lo que se va a abrir el próximo sábado, también es buscar la puerta, buscar la llave para poder ya estar de lleno aquí en la Catedral. Así es, es lo que Júria Roja está tratando de ser, desde que ha empezado a venir aquí a Ciudad de México, es lo que ha tratado de ser, ahora sí consolidarse aquí en Ciudad de México, nada más, nada menos aquí en la Catedral de la Lucha Libre, el próximo sábado de la Lucha Libre, quedarme ahora sí de plata, buscar un lugar, ahora sí posicionarme aquí en las filas de tu centro. Algunas ocasiones, algunos compañeros han tomado el riesgo precisamente de viajar de Guadalajara, quedarse aquí en la Ciudad de México, sin estar todavía programados, pero sí buscarse un lugar, sabemos que tú eres estrella en la arena colisó de Guadalajara, pero por qué no pensar, tomar riesgos, y venirse de planta ya aquí en la Ciudad de México buscando esa oportunidad. Pues fíjate que sí lo hemos pensado, pero creo que el pensarse pues no basta, simplemente lo vamos a hacer, lo vamos a hacer por qué, porque Júria Roja tiene esa hambre, esa hambre de triunfo, y simplemente espérenlo, espérenlo un poco porque Júria Roja va por más. ¿Qué ha pasado Júria Roja como persona, como profesional, qué ha pasado para llegar a tener estas grandes oportunidades? Ahora sí, ha pasado como todos los luchadores, ha pasado de todo, de todo lo que te puedes imaginar, ahora si Júria Roja lo ha pasado, y creo que está por pasar más, ¿por qué? Porque para llegar a liderarse aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre de México no es nada fácil, yo lo tengo en claro, lo tengo en mente, y pues la verdad, pues voy a riesgar todo por estar aquí en esta empresa, la mejor empresa de la lucha libre. ¿Tú consideras, Júria Roja, que estas alianzas que está teniendo el Consejo Mundial de Lucha Libre ha abierto la puerta para más luchadores? Porque no nada más se buscan ahora talento de la capital, sino también se busca talento de Guadalajara, de la Laguna, de Puebla, para empezar a llevarlos al extranjero. Eso también en algún momento dado podría pasar, que si no llegas a la capital, pues te vayas al extranjero. Así es, Júria Roja está dispuesto a todo, ahora sí Júria Roja viene, lo vuelvo a comentar otra vez, viene por todo. Y ahora sí, donde el Consejo Mundial de Lucha Libre me mande y se me dé trabajo, Júria Roja va a estar ahí. Y estamos interrojando, si vosotros todos los presentes.